Alerta Colombia. El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, puso en evidencia un caso de negligencia en la EPS Capital Salud. El audio que se revela posiblemente es una situación que se repita en todas las EPS del país. Quédate hasta el final. Dale like, comenta y comparte. Sígueme para más. Gracias. Gracias. Si ya, hacéle con este papel y le ha hablado de la CIDES CABER. Sí, sí. La CIDES CABER. No, no. No, no. No. No, no. Sí. No. No. No, no. Yo era la CIDES CABER. La Imala. Ay, Chesa. Que te valía. Casi con el... Tiene un mes como esa. ¿Sus compañeras? Ellas no, ellas son igual que nosotros. Ellas no, ellas son igual que nosotros. Compañeras. 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 No, pero cuando lo llevan a hacer, empiezan a decir algo que era un decisión. No, a mí cuando, cuando es decir, o sea, digamos, a mí me llamaron una noche, la única cosa que pusieron hace 5 minutos y me llamaron. Ay, que no sé qué, que es necesito valer. En el momento que se va a escalar la PQR, no tiene raíz antes. Ay, que necesito, ¿sabes? En el momento que se va a escalar. Ya. Que creen que esto es el escenario, ya. Es una figura... Es un grupo crítico, no sé. Tres por su permanencia en línea me indican a ver quién termina la PQR. No pusiste el miedo y pavón que venga a llamar. Ten cuidado con lo que dices.